Hola. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás Pepe cariño? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos sentamos? ¿Así? Sentaros como queráis. ¿Así? ¿Qué tal? Mira el micro, ya me lo he quitado. Pepe, Samuel aquí podéis estar como en vuestra casa. Os podéis sentar como queráis, podéis dormiros, podéis despertaros, como queráis. Efectivamente. Si queréis... Teníamos por ahí unas toallas para el pelo. Puedo dormir también para el pelo. Y antes de decirlo te has cortado el pelo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Pepe, Samuel, estáis aquí porque estrenáis el 26. Las nubes. Verdadero. Bueno. Esto va a ser parte de un juego, eh. Va a ser parte de un juego. Vale. Las nubes. Sí. Del 26 al 30. Sí. ¿Qué vamos a poder ver en las nubes? Eh, vapor. Los truenos, los rayos. Bueno, las nubes es una comedia de Aristófanes. Y es un... Bueno, es un... Está dirigida por Paco Mir. Y te puedes imaginar que Paco, integrante de Tricicle durante tantos años, pues ha acumulado a lo largo de todo este tiempo muchísima sabiduría en lo que tiene que ver con la comedia y con el humor. Eh, y ha cargado... Yo creo que debe haber como una risa por minuto. No lo sé porque todavía no está estrenado. Pero nosotros en, en los ensayos nos lo hemos pasado muy bien. Y es una comedia muy divertida en la que hay música, en la que hay un conflicto entre padre e hijo. Claro, porque de eso hablamos. Eh, la nube es... Eh, se habla también de... La relación que a veces hay tan complicada entre padre e hijo. Sí. Sí, a veces es complicada, a veces menos. Pasas por etapas, ¿no? Porque no es lo mismo tener un hijo de tres años que te tratar con un chaval de quince que ya con alguien como él que pasa de los treinta, ¿no? Ya... Has pasado por muchas etapas y... Y a veces es complicada, sí. Sí. Te ríes, Samuel. Es complicada para los padres, pero también es complicada para los hijos. Sí, sí, sí. Me refería a que es complicada en ambos sentidos. Fíjate que, Pepe, es la octava vez que vienes al teatro. Pesado. Pesado, no. Fíjate que creo que... ¿Para ti es un sitio importante el teatro? ¿Romano de Mérida? Sí, sí, sí. Es muy importante. Yo creo que cuando a alguien le gusta el teatro, eh... el Teatro Romano de Mérida, mmm... Yo diría que es el espacio más singular y más especial que tenemos, por lo menos, en la península. Eh... Hay teatros bellísimos en España, pero, bueno, tienen todos un componente... De entrada son todos mucho más... Tienen menos años. Eh... Pero aquí es que se acumula el tiempo, se acumula la belleza, también. Y... Y se acumula, luego, un... Un gran número de personas que... Que pueden entrar, ¿no? Con lo cual, cuando el teatro... Son tres mil, creo, eh. Sí, tres mil. Tres mil doscientas. Una barbaridad, eh. Cuando el teatro está lleno, pues es impresionante. Y... Y... Y te das cuenta de... De lo bonito que es... El hecho de que sean tres mil personas y... Y tener una sensación de cercanía. Construían muy bien los romanos. Lo hicieron muy bien. Nosotros lo estamos estropeando. Pero ellos lo hicieron muy bien, eh. Nosotros hacemos lo que podemos por mantener el nivel. Samuel, ¿no es la primera vez que te subes en el teatro? No, para mí es la tercera vez. Y hoy vengo al teatro de Mérida. Y... Y la verdad es que estoy deseando. Porque es que, vamos... Pepe ya lo ha dicho todo. Pero es que realmente es un lugar... Es un lugar muy especial. Yo la primera vez que... Que me subí a un escenario, Fue haciendo figuración en Mérida. Y... Y la verdad es que... El impacto del público... Es impresionante. La primera vez que se vio al escenario fue aquí. ¿En Mérida? Sí, sí. O sea, vuelve... Siempre te va a traer muy buenos recuerdos. Claro. Samuel, Pepe... En la obra, como hemos dicho, vamos a poder ver... Bueno, pues a veces la complicada relación que hay entre padre e hijo. O no la complicada. Simplemente las diferentes etapas por las que pasan. Y que creo que muchas de las personas que vayamos... Nos vamos a ver identificados seguros. ¿Se ve un poquito de Pepe, Villula y Samuel en la obra? Hombre, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Sí. El trabajo de casa viene y... Ya tenemos esto. Llevamos preparando treinta y tantos años este. No hace falta ensayar mucho. No, mira. Es como cuando decía, Paco, aquí os peleáis. Pues ya estaba. ¿De qué pelea prefieres? ¿La pelea dura o la pelea de broma o la de collejas? No, si el trabajar con Samuel, bueno, pues por un lado tiene ese gusanillo, ¿no? De estar con tu hijo. Y por otro, la sensación de que puedes hacerlo de una manera profesional. Es decir, que hay un momento en el que dejas de ver a tu hijo, ves a un compañero. ¿Estás más pendiente de tú no fallar o en el momento que se sube tu hijo contigo estás más pendiente de que no falle él? Mmm... En el momento en el que estamos en escena no pensamos en eso. Uno no piensa en fallar, porque entonces se equivoca. Parece que... Si es como si estuvieras invocando el error, ¿no? No... Es curioso porque los nervios acompañan hasta el momento en el que pones el pie. Una vez que ya pones el pie, ¿verdad? Sí, se libera todo. Cambia totalmente. Cambia todo y entras en otra dimensión. Se diluyen los nervios y empieza el disfrute. Es cierto que antes de... Bueno, pero yo creo que por supervivencia. Antes de empezar, yo me preocupo más por mí. Yo confío mucho en él. Que cada uno se ocupe de lo suyo. Claro. Sálvese quien pueda. Aquí nos subimos los dos y cada uno que haga lo que pueda. Yo no me puedo ocupar de su trabajo. Tengo que ocuparme del mío. Bueno, efectivamente, soy un equipo y tenéis que funcionar todos bien, ¿no? Sí. ¿No es la primera vez que te subes con tu padre, trabajas con tu padre? No, esta es la tercera vez, ¿no? Hicimos El burlador, hicimos Filoctetes. Y esto. Y esto, sí. ¿En 2018? Estuvimos aquí también. ¿Y también fue una obra con tu padre? Sí. Filoctetes, sí, sí, sí. Porque ahí no coincidíamos. Pedro, no, ahí estábamos en la misma función, pero nunca coincidíamos en escena. Cuando uno salía, el otro entraba, era como que estábamos enfadados. No nos veíamos. Eran personajes que no coincidían nunca. Nos cruzábamos y nos dábamos alguna palmadita así, pero no dialogábamos como aquí. Aquí sí. Las nubes es una adaptación, como bien has dicho, de una comedia, pero me ha dicho un pajarito que la habéis trozado. Bueno, eso es... Que la habéis cambiado totalmente. Eso lo puede decir quien lo puede decir, que es Paco. Paco Mir, que sí, pero él sabe que no. No, no. Lo que ha hecho ha sido jugar con ella. Y yo creo que le ha puesto ingredientes que la hacen inteligible. Que la hacen más toda la vida. Que la hacen que se entienda. Porque realmente, cuando uno coge la traducción del griego al castellano y se la lee, pues hay muchos chistes que funcionaban en la época porque hacían guiños al momento que ahora no entenderíamos. Y que se han perdido, porque han pasado 2.500 años, ¿no? Y aún así hay juegos de palabras que, leyendo la versión de Paco, comentábamos, ¿no? Esto, esto... Mira qué fino hay lado aquí. Y al comentarse le decían, no, no, esto es de Aristófanes. Esto ya estaba. Sí, sí. Hay un momento en la función en la que se juega con los géneros. Es decir, la mano, el mano, cómo hay que llamar a las cosas. Y es un debate que tenemos ahora mismo en este momento, ¿no? Es decir, cómo nos referimos en masculino, decimos todos y todas, decimos todes. Bueno, pues ya Aristófanes estaba en ese momento haciendo chistes sobre este tema de los géneros. Yo pensaba que era una cosa de Paco y curiosamente no. Está ya en Aristófanes. Sí que yo creo que está todo debatido ya, ¿no? Está todo inventado. Lo que pasa es que se nos olvida y luego volvemos y se nos olvida y luego volvemos. Y que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Casi todo vendido, chicos. Esto es impresionante. Casi todo vendido. Sí, sí. 98% de ocupación. Las únicas entradas que quedan son las que yo tengo que ir a por ellas. Y las que estamos sorteando en el programa. Ah, vale. Estamos sorteando hoy una doble, mañana otra doble, el miércoles otra doble. Y listos. O sea, tienen... Porque además es que la primera vez que Jesús Cimarro vino, nos lo dijo, que estaba casi todo vendido. ¿Eso? Eh... ¿Pone...? ¿Pone...? ¿O pone nervioso? Aquí quien lleva el peso de la función eres tú. O sea... Pero todos tenemos... Sí, es una función bastante decorada. Pero sí que es cierto que cuando... Hombre, te entristece mucho llegar a un lugar en el que no se han vendido entradas, y cuando eso ocurre o que se han vendido pocas, eh... Eso entristece más, es peor. Cuando te dicen que la gente te está esperando con su entrada para ir a verte, es cierto que sientes el peso de la responsabilidad. Pero creo que eso es bonito. Es como si quedas con alguien en particular que te interesa mucho y quieres estar a la altura, quieres estar ese día especialmente brillante, quieres estar simpático, quieres agradarle, quieres invitarle a comer y que esté a gusto. Bueno, pues con una función de teatro ocurre lo mismo. Cuando alguien te está esperando, dices, bueno, no puedo fallar. Eso te hace... Bueno... Sí, sí. Te pone un poquito en órbita, ¿no? Dices... Genera, genera, genera compromiso. Pero es muy bonito y quiero agradecer aquí a toda la gente que ha confiado sin haber visto la función. Además, se estrena aquí, no se ha visto en ningún sitio. Esto, pues... Es que yo creo que, de verdad, Samuel es más joven, evidentemente, pero es que creo que eres un valor seguro, sobre todo aquí en el teatro. Es verdad que creo que tu padre es un valor seguro. Porque, además, Pepe eres muy majo. Tú puedes ir andando por Mérida y encontrarte a Pepe en el banco de la Plaza de España, paseando... ¿Has ido al Pestorejo alguna vez? ¿A comer Pestorejo? Sí. Claro. Y es verdad que eres muy querido por todos los extremeños porque eres muy majo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es más presión todavía. Además, voy a decir más. En esta redacción, cuando vienen los actores, bueno, pues, ¿quién viene? Pues, vienen tal, no sé qué, fenomenal, genial. Todos vienen y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Pero en el momento en el que dijimos, toca a las nubes tal, Pepe Villuela, Pepe Villuela va a venir. Porque nunca nos ha dicho un no, por lo menos a mí un no. Y yo te lo agradezco porque nosotros son como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Samuel, de eso tenemos que aprender. Sí, sí. Bueno, no sé, yo, es que la relación que tengo con Mérida, hemos empezado por ahí, ¿no? Esta charla, pues, es especial. Cada vez que vengo aquí me siento un poco como en mi casa. No sé, debe haber algo en alguna de mis vidas anteriores, ¿no? Que ha tenido... A lo mejor fui un romano. Yo creo que fuiste un romano, yo también lo creo. Pero, a ver, aquí no solamente venimos a charlar, ¿cómo? Ah, o pimentonera también, Pepe, en la zona norte para el pimentón. Sí, sí, sí. Ah, claro, claro. Puede ser romano o pimentonera, no sabemos. A ver, porque no solamente habéis venido a hablar, sino que también habéis venido a concursar. Vosotros sabéis que dos de tarde se concursa. Sí. Y vosotros no ibas a ser menos. Lo que pasa es que va todo un poco relacionado con las nubes. La obra, que vuelvo a decir, que se estrena el día 26 hasta el día 30 en el teatro a las 11 menos cuarto de la noche, es un acierto lo de la hora, porque ya no hace tanta calor y se está estupendamente en el teatro. Como va de relaciones de padre e hijo, vamos a hablar de trastadas. Trastadas. ¿Qué entra el juego? Venga, ahora os lo explico. ¿Qué entra el juego? Ah, vale. A ver, el juego son tres personas, que son tres compañeros míos. Sí. Candela, Sergio y Chema. Ellos os van a decir... Os voy a pasar esto, Pepe, Samuel. Eso es. Este para Samuel, este para ti, Pepe. Pone verdadero y falso, porque ellos van a contar una trastada que hicieron. Sí. Y vosotros tenéis que decir si es verdadera o es falsa. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Venga, ¿por quién empezamos? Chema. Empezamos por Chema. La trastada de Chema es... Pues a ver, yo era un apasionado de pequeño de los perros. A mí me encantaban. Además, en mi casa he tenido toda la vida perros. Y yo pues estaba acostumbrado a ver a mi madre, pues que se encargaba del perro, de ducharlo, de darle de comer, tal. Y yo pues, todo un niño muy inocentón, dije, voy a hacer lo mismo que mi madre. Pues cogí al perro, lo metí en el cubo de agua, me puse a bañarlo, tal. Cuando viene mi madre, como las locas, me lo quita, tal. Y me dice, ¿pero qué estás haciendo? Yo, sin ser consciente de lo que estaba pasando, pues resulta que es que estaba bañando al perro en el cubo de la lejía. Con lejía. Con lejía. Muy bien. Quedó completamente desinfectado, tú hay que decirlo, ¿eh? Muy blanquito, ¿no? Y nada, y esa es la anécdota. Esa es la anécdota. A ver. Vale. A ver, chicos. Sí. Tenéis que decir si esa anécdota se la ha inventado bajando de redacción. Sí. O es real. Metió a su perro en lejía. No podéis preguntar ni nada, ¿verdadero o falso? Es bastante verosímil. Vale, de acuerdo, pues yo diría que es verdadero. Verdadero. Chema, ¿el perro sigue viviendo? Bueno, ¿vivió? Sí, el perro vivió. ¿Es verdad? ¿La anécdota es verdad? Va a sacar a ver. Ah, perfecto. El micro, Chema, el micro. Como cuando vas a hacer la prueba de la operación triunfo, igual. Vale, a ver. Es... Verdadero. ¡Verdadero! ¡Verdadero! Pues pobrecito y sigue vivo. Pobre perro. Muy rubio, muy rubio. No murió por eso. No murió por eso. Eso sí, cuando murió, murió muy desinfectado. Sergio Parra, siguiente trastada. Yo llevo toda la entrevista preocupado porque aquí hace mucho frío. ¿Tenéis frío o estáis bien? No, ahora no. Es como... Yo llevo con estos pobres diciéndoles que si tienen frío o no, desde que han empezado aquí. Yo les dejo la chaqueta si queréis. No, no te preocupes. Una vez aquí... La dejo. Venga. Esto es verdadero. Así es. Ahí. Para la siesta. Me voy a poner esto, venga. Me pongo tu chaqueta. Bueno, a ver. Ahora sí. Bueno, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, a ver. Mi historia. No sé cuántos años tendría. Tendría cuatro o cinco años. Y también en verano, ocurría en verano, cuando nos reuníamos parte de la familia. Yo me dediqué parte del verano en diseñar un menú bastante peculiar con mi familia. Cada vez que nos reuníamos, pues es verdad que cada uno preparaba un plato y demás. Y mi madre es verdad que siempre preparaba el gazpacho, preparaba algo refrescante. Sí. Y yo no sé por qué, pero a mí me gustaban mucho las etiquetas de las botellas de agua, las etiquetas de las botellas de bebidas y demás. Entonces, yo me dediqué un verano entero a quitarle las etiquetas a las botellas de agua y a ponérselas a las botellas de gaseosa. Entonces, mi madre, cuando cogía el agua para hacer el gazpacho, cogía gaseosa en vez de agua. Y el gazpacho, pues tenía una receta bastante peculiar. Peculiar. Pero llevaron todo el verano, estuvieron todo el verano preparando el gazpacho con esa bebida refrescante. El sobrebaje. Un poco raro. Las madres suelen tener mucho... Claro, hay mucho ojo por ahí, ¿no? Mucho ojo. No sé, a lo mejor... Todo el verano, desde luego, no a lo mejor. Bueno, mira, yo voy a decir que es falso. Samuel y Pepe dicen que es falso. Que es falso. ¡Frrrrrrrrrr! ¡Frrrrrrrr! ¡Frrrrrr! ¡Frrrrrr! Hombre, es que una vez una madre puede caer. Tengo que decir una cosa. Es falso, pero alguien de este equipo lo ha hecho. ¡Ojo que lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! La historia es real. Es falso que te ocurrió a ti, pero a alguien le ha ocurrido. A ver... Al director, al director. Le ha ocurrido eso. Al director. Pero seguramente que no fue todo el verano, sino que se dio cuenta una vez... Un día. Te castigó. Ah, cambiabas el botijo y cambiabas todo. ¡Qué maravilla! Pues nada, ha sido verdadero, pero no a Sergio Parra. Vale. Por lo tanto, han acertado. Vamos, Candela, a por la trastada de ella. A mí me encantaban los campamentos de verano. Y es cierto que en los campamentos de verano muchas veces hacemos como la hoguera final, ¿no? Entonces, el olor a leña, a madera quemada me encantaba. ¿Qué pasa? Que un campamento de verano no es eterno. Entonces, yo cuando llegaba a casa, yo quería seguir con ese olorcillo. ¿Y qué hacía yo? Pues en las casas, mi madre tiene una mesa en el salón espectacular y la llena de marcos de fotos. ¿Cómo son los marcos de fotos? De madera. De madera. ¿Qué hacía yo con los marcos de fotos? Quemarlos. ¿Qué pasaba? Que me los iba guardando poco a poco en mi habitación. Hasta que mi madre dijo, aquí faltan muchos marcos de fotos, ¿dónde estarán? Y ahí sí que fue la frase típica de la leña arde. A ver, Pepe, Samuel. Yo esto voy a decir que es verdadero porque la melancolía es una fuerza poderosa. Vale, yo creo que es mentira. Falso. ¿Candela? Vamos a desayunar aquí, eh. Sí, aquí desembatamos. Pues es... ¡Falso! Muchas gracias, chicos. Enhorabuena a todo lo que no hiciste esa tractada. Chema, deberías de estar arrestado. Oye, tu chaqueta. Tu chaqueta, Sergio. Yo no quiero tampoco. A ver, Pepe, Samuel. Es que tenemos un compañero que se llama Troyano, que es el jefe técnico. Entonces, él, cuando todo el mundo tiene calor, él tiene frío. Y cuando todo el mundo tiene frío, él tiene calor. Entonces, el día que no hace mucho frío, él dice, voy a poner a menos 5 grados. Y os quedáis todos sentidos. Y cuando hace 40, dice, le voy a poner a 36. Así. Qué maravilla. Pero ya no te queremos mucho. Bueno, a ver, Pepe, ¿alguna tractada de Samuel? Trastada de Samuel. Bueno, la verdad es que era un niño muy bueno, ¿eh? Pero más que una tractada, yo me estoy acordando de una anécdota que... Es que yo creo que ni siquiera hablaba. Debía tener como dos años, más o menos. Y yo en pañales, ¿no? Sí. Voy a contar lo del día este que saliste. Sí, ¿no? Pues estaba yo actuando en un espacio abierto y él estaba con su madre, porque era muy chiquitín. Entonces, yo estaba actuando con la escalera, esta escalera por la que me subo o no subo nunca y tal. Entonces, en un momento determinado en el que yo me dirigía al público, él se escapó de su madre y empezó a subir uno a uno los escalones. Y claro, lo que yo no había podido hacer en media hora, él lo iba... Y entonces la gente se iba como emocionando a medida que subió un escalón y ahora otro, y ahora otro. Y cuando llegó arriba, la gente aplaudió mucho y él se asustó. ¿Te asustaste? Me asustó y me puse a llorar ahí hasta que me tuvieron que sacar. Y luego la gente me preguntaba, ¡ay, qué bien, ¿no? El niño, ¿cómo sabe el momento justo en el que tiene que salir? Y el momento justo en el que tiene que llorar. ¿Esto es verdadero o es falso? ¡A ver! ¡A ver! Esto es... Esto es... ¡Verdadero! 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 ¡Bien! Tú también has ganado. ¿Una trastada de tu padre? ¿Una trastada de mi padre? ¿Pero alguna que... ¿Qué? A ver qué pienso yo. ¿Alguna que me entere? ¿Alguna tuya que él no sepa? Alguna... ¡Ah! No lo sé. Eso es... Eso es bueno. ¿Nunca te has escapado de casa? ¿Nunca has cogido el coche sin permiso? ¿Alguna vez nos le has dicho alguna mentirijilla? Bueno, el otro día hablábamos de... El instituto, ¿no? Sí, efectivamente. Me lo contó el otro día. Bueno, el que te lo cuente. Hace muy poco, hablando de lo... Yo nunca he sido el mejor alumno del mundo. Pero decía, bueno, por lo menos no faltabas nunca. Eso lo dije el otro día. Ingenuo de mí. Digo, bueno, tú por lo menos nunca faltaste a clase. Y bueno, pues alguna falta sí que había. Una falta sin justificar con ello. Por lo que me contó el otro día, creo que fueron muchas... Pero ahora tiene 34 años y no me lo había dicho hasta ahora. Bueno, ahora ya es que ya eso ha caducado. Ya no se puede generar. Yo creo que estos momentos padre e hijo son muy necesarios porque quien no se ha sentado con sus padres y le ha dicho no, no sé, eso no es así. Y te dice, ¿cómo? Pero ya como ha prescrito, porque han pasado como 15 años, pues no pasa nada. ¿Qué vas a hacer? Yo he confesado todo. Yo hay cosas que no he confesado, pero yo no las voy a confesar en la vida. ¡En la vida! Pero bueno, he sido buena hija también, he sido buena hija. Habría que tener aquí a tu madre a ver si... Imagínate. A ver si lo confirmaba. Mamá ya, mamá, te imaginas. A ver, importante porque ahora Pepe, Samuel, todos los que pasan por aquí, todos los actores y actrices... Sí. Dejan una pregunta. Vale. Para los actores que vienen, esta es la vuestra. Jesús y mamá. Ah, es una pregunta que nos van a hacer a nosotros. Sí. Vale. ¿Queréis venir el próximo año al Festival de Mérida? Porque Jesús ya está tanteando para ya pensar en el festival del año que viene. Pero él no sabía que nos hacía la pregunta. No, no. Claro. A lo mejor si sabe que somos nosotros no me lo pregunta. Y a lo mejor no me lo pregunta una vez estrenado. Porque dice, entonces diría, no vas a volver al Festival de Mérida. ¿Sabes que no vas a volver al Festival de Mérida? Yo a esa pregunta contestaría que siempre que me llamen para venir a Mérida voy a venir. Vas a venir. ¿Y tú? Evidentemente, sí. Sí, siempre, siempre. Es que claro. Siempre, siempre. Lo que pasa es que no creo que él quiera contar con nosotros dos años seguidos. Bueno, como nos va a querer contar con vosotros dos años seguidos. Y tres, y cuatro, y los que hagan falta. Pero si venís y es lleno. Escucha Jesús. Escucha Jesús. Bueno, esta vez. Hombre, yo creo que muy poquitas veces no ha pasado eso. Ahora tenéis vosotros que dejar una pregunta. Una. 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 Y la gente que va a venir, ¿están relacionadas con el teatro? Sí, son todos actores, actrices, directores, directoras. O sea, es gente relacionada con el teatro. Una pregunta a ciegas, ¿no? Sí. A ciegas. Y no sé si es hombre o mujer. Vale, vale. Pues no sé que... Ah, vale, vale. Sí, eso está bien. Los actores y actrices solemos ser bastante maniáticos. Tienes que mirar allí. Hazla tú. ¿Yo? Espera que me pongo así. Venga, no te pones así cerquita. Pues sí, efectivamente. Ahí depende qué intérprete que tiene sus pequeñas manías, sus pequeños talks antes de entrar al escenario. Entonces, ¿tienes algún tipo de talk, algún tipo de manía, por la cual, si no la cumples, no puedes subir al escenario? Necesitas beber un poquito de agua. Necesitas... Ver la croqueta por el suelo. Necesitas santiguarte, hacer una voltereta. Hay algo que antes de salir digas... Y que si se te olvida dices, me va a salir mal porque no he hecho esto. O... Incluso llegar a entrar tarde si no te ha dado tiempo a hacerlo. ¿En serio? Porque estás haciéndolo. Pero de verdad, ¿qué talk tenéis vosotros? Esa es una pregunta para él o ella. Bueno, quedamos con la gana, efectivamente. Yo no tengo ninguno. No tienen ninguno. ¿Y Samuel? Me los he quitado. Bueno, yo te he visto abrazar piedras aquí, ¿eh? ¿Cómo? Lo que pasa es que esto... Pepe... ¿Tú ves eso normal? Una columna. Hombre, vamos a ver. Una columna del romano. Abrazarla antes de salir. Eso... Te llena de energía telúrica. Eso no se cuenta. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Un teatro como este yo creo que es algo especial. No es un teatro de pladur. Cuando voy a otros teatros, en vez de una columna de brazo, un extintor. Es más raro. Oye... Pepe, Samuel, mucha suerte, mucha mierda, como os suele decir. Gracias. De verdad que es un placer que vuelvas, que volváis, Samuel. Va a ir fenomenal. Yo, si puedo, voy a ir a veros. Bueno, si puedo, no sé si hay entrada. Ir a veros. Y si no, pues ya, me chantajaré a alguien para que me las venda. No, no, no. No, no, no.